Francia y Alemania parecieron enterrar el hacha por las diferencias en las nuevas reglas europeas que podrían complicar los planes para un gasoducto desde Rusia y Alemania, acordando un compromiso que regularía, pero no amenazaría el proyecto políticamente sensible. Hablando después de reunirse el viernes con el presidente de Malí, Ibrahim Boukabar Keita, el canciller alemán dijo que el proyecto del gasoducto no habría sucedido de esta manera sin la cooperación germano-francesa. Después de las negociaciones de última hora entre las dos potencias de la Unión Europea, después de que París aparentemente expresó reservas sobre la posición de Berlín, los embajadores de los países de la UE reunidos en Bruselas dieron el visto bueno a una propuesta modificada. Establece el escenario para las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre la extensión de las reglas del bloque que regulan las entregas de gas a los ductos entrantes como Nord Stream 2. El gasoducto ruso-alemán se está construyendo bajo el Báltico para entregar gas ruso directamente a Alemania para una mayor distribución en toda Europa, aumentando la capacidad de la ruta sobre lo que ya fluye a través del primer gasoducto Nord Stream. Países del este de Europa como Polonia y Ucrania se han opuesto con vehemencia al proyecto porque dijeron que bordea específicamente sus territorios. Para RNA, Luis Orellana. Gracias. 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 Gracias.